¡Suscríbete al canal! 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 pues como quedan los cuatro platos hervidos bueno y adicional no les había dicho también vamos a hacer unas papitas criollas que a paola también le gustan mucho que se pongan en el airfryer las cocinamos quedan por fuera quedan muy tostaditas quedan muy ricas y por dentro pues quedan muy suavecitas ya les agregamos pues obviamente su respectiva sal y todo y las servimos aquí al ahí todo el plato y eso es todo y miren tan lindo este detalle que me hicieron a mí me encanta me encanta esta hamburguesa verdad que es de mis comidas favoritas se ve súper rica así que bueno pues nada que ahorita compartir mi familia almorzar juntos que a mí lo que más me gusta saben que a mí me gustan esos planes así muy 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 íntimos muy esto entonces pues nada vamos a almorzar es delicioso ya les cuento a ver como es salir Hola chicas, bueno ya pasó un buen tiempo Pero miren esta curación tan linda que me hizo Ani, Ariane y Sebastián Una tortita pues chiquitita para nosotros Y pues nada, aprovechando el solicite que está dando hoy Aquí, entonces pues Aquí nos vamos a celebrar, entonces ya ahorita les comparto las fotos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday y amor Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumpla feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Gracias por ver el video.